qué tal nada me complace más que volver a saludar bienvenidos a sin trampa ni balón una vez más hablamos desde aquí desde nuestro espacio curro arcía y jose antonio rosa en este caso nuevamente para bueno pues para abordar con vuestras preguntas lo que ha sucedido en el fin de semana tanto en primera como en segunda división qué tal compañero cómo estás de nuevo hola curro qué tal pues especialmente contento no porque veníamos de un fin de semana anterior donde los resultados de equipos andaluces no habían sido positivos y este fin de semana pues la mayoría de verdad que hay excepciones pero la mayoría han sido han sido buenos y además que insuflan mucho ánimo que falta fiel sí sobre todo hay que insuflarse como tú dices de moral no de cara al mundial y es que irse en una buena dinámica con una buena dinámica al mundial sería pues lo mejor y es que sólo hay que recordar que quedan prácticamente un mes un mes para el mundial o sea que ya lo tenemos ahí ese torneo con el que todo el mundo está soñando ya sin más preámbulos vamos a comenzar ya con la con las preguntas jose antonio de nuestros espectadores y vamos a comenzar por el cadiz club de fútbol que que nos preguntan por las posiciones que debería reforzar el equipo de sergio para poder aspirar a la permanencia bueno no cabe duda de que es una situación muy muy complicada la de abordar un mercado invernal como tú decías con un mundial de por medio y con la situación económica de de todos los clubes pero tampoco creo que sorprenda a nadie si afirmamos que el cadiz necesita gol necesita finalizadores que realmente puedan descargar esa presión que tiene álvaro negredo y choco losano lucas pérez no quizás también pero es verdad que hace falta alguien que sume que aporte goles en esa situación para finalizar las ocasiones que crea el cadiz que gradualmente ha ido creciendo con mucho trabajo de sergio gonzález desde su portería con ledesma con la saga con la medular apretando pero ahora hay que tratar de solventar los partidos con más acierto cuando se creen ocasiones así que para mí la vanguardia sería una de las posiciones fundamentales para reforzar en este caso y ahora vamos a pasar a segunda división jose antonio pero no se preocupen porque es que les tenemos también más más sorpresas estamos últimamente que lo que lo bordamos jose antonio después volvemos con primera división pero de una manera un tanto más peculiar si se me permite la presión en relación con el malaga club de fútbol que por fin por fin con su primera victoria con pepe mel que ha costado incluso con esa primera victoria hemos tenido que sufrir con nuestro con nuestro málaga jose antonio es una bomba de oxígeno esta primera victoria para el málaga de pepe mel pero de un valor incalculable curro al final es verdad que en el minuto 90 está ganando 3 a 0 y acaba el choque con 3 a 2 pero bueno esto es propio de la de la situación no te ves con el partido ganado inconscientemente pues el rival trata de hacer un gol que al menos maquilla el resultado y se encuentra con 2 bueno yo creo que hay que sacar conclusiones fundamentalmente positivas en el plano anímico pues esto es un subidón que duda cabe porque lo que se lleva buscando hace muchísimos tiempos trataba de minimizar el daño en la portería propia de pepe mel lo estaba consiguiendo es verdad que encajaba pocos goles pero no terminaba de concretar en el área rival faltaba mucho acierto porque hay gente para hacer goles y ahora pues en este choque pues fíjate no dos canteranos como cristian gutiérrez y como dani lorenzo y rubén castro que mete uno y da los otros dos por tanto empieza a funcionar la maquinaria del málaga y esperemos que esto sea efectivamente ese bendito punto de inflexión que estamos esperando y es que el equipo de pepe mel tiene ya otra vez la salvación y pues nada tocándolo con la yema de los dedos está con nueve puntos prácticamente a uno de de salir de esa zona más caliente de la tabla de segunda división por tanto confiamos no estamos convencidos de que esto va a ir a mal que no va a ser solo un espejismo ni mucho menos sobre todo el otro equipo que está en la segunda categoría del fútbol español el granada club de fútbol nos preguntan qué está fallando para ti josé antonio en el granada de caranca y cómo se podría levantar el vuelo bueno hemos vuelto en las últimas dos jornadas a la dinámica del campeonato no un granada que solventa y además con contundencia sus partidos en casa y que sale de los cármenes y pues es como si se definiera un nubarrón sobre sobre el equipo y no hay manera no bueno yo entiendo que esto es una cuestión ya más de ansiedad y anímica que se ha sumado a lo deportivo porque evidentemente esto es fútbol y en lo futbolístico pues el equipo no termina de estar a la altura deseada es verdad que insisto en casa sí que tiene mejores números aunque venía de algún que otro resultado preocupante pero fuera dinámica así que no cambia y bueno las jornadas transcurren y pues aitor caranca intenta tocar teclas los futbolistas ponen todo de su parte pero pero es verdad que hay situaciones insisto que para mí son clave y en este caso es que la cabeza tiene una ansiedad tremenda estoy seguro de ello por lo que está ocurriendo y el futbolista quiere quiere y quiere y no y no sale y esa ansiedad no la tienen todos los equipos no nobleza obliga como dice el refrán y el granada es la mejor plantilla para mí de segunda lo vuelvo a repetir tiene que estar arriba tiene que conseguir el ascenso porque ese es el objetivo y evidentemente es una presión añadida por la que hay que saber vivir pero que evidentemente no es fácil de gestionar así que además de lo futbolístico que lo principal curro lo anímico para mí es determinante pues yo sostengo también tu discurso no y esa importancia que se le confiere al aspecto anímico porque los uzuni los antonio puerta y compañía que tienen una gran calidad sobre sobre sus sobre sus botas lo intentan por tierra mar y aire y por lo que sea pues no están saliendo las cosas como como se como se desean fuera de casa y ya decimos no es por falta de intentos pero bueno lo único que esperamos es que esta situación pues vaya a mejor y antes de repasar horarios vamos ahora sí josé antonio con las otras dos preguntas que nos faltan pero en este caso con un formato especial te vamos a pinchar ahora la pregunta del betis muy buenas antonio vengo a preguntarte sobre el real betis tras las últimas expulsiones de luis felipe y pesela sumada a la gran cantidad de partidos como cree que puede afectar a la planificación de la temporada pues ahí lo tiene josé antonio como ven esta semana seguimos intentando traer cosas frescas y ahora no sé qué más fresco puede haber que ya una pregunta desde el mismo estadio josé antonio porque es que el pasado fin de semana en primera división hubo un derbi andaluz entre betis y almería sí además bueno es fantástica tu labor que todo acabe y los aficionados dispuestos a participar en este espacio lo cual le agradecemos bueno evidentemente era un era un partido muy esperado por muchos aspectos y la verdad que resultó muy muy entretenido exactamente ahora sí todo tuyo josé antonio la pregunta bueno pues lo cierto es que efectivamente como decía este aficionado del betis las expulsiones de pechela y luis felipe en estas primeras jornadas han bueno pues se han provocado que que los partidos estuvieran mediatizados no en ese sentido cómo puede afectar bueno en en realidad el betis tiene cuatro centrales en la en la plantilla con la presencia también de edgar y de y de víctor ruiz por ahora es verdad que está contando más pelegrini con víctor ruiz que con que conecta pero yo creo que es una zona donde pues creo que el betis está bien cubierto en ese en ese sentido hay otras demarcaciones donde quizás pudiéramos analizar si hay alguna necesidad mayor pero a priori por número al menos bueno parece que que esa zona está está cubierta por ahora es lógico que la después de la marcha de bartra la pareja pues es muy sólida muy evidente con pechela con luis felipe pero la casualidad curro ha querido que son ellos los sitios pulsados en en estas primeras jornadas de de liga afecta directamente y de manera inmediata en el encuentro en sí porque juega el betis de manera obligada obligada una hora setenta minutos por un futbolista menos lo cual obliga a un redoble de esfuerzos lo ha solventado bastante bien con mucho mérito y en y además pues se obliga a que entren futbolistas que tienen algo menos de ritmo de competición pero bueno yo creo que al final es una cuestión colectiva es este gran éxito de manuel pellegrini y del betis el colectivo el grupo todo el mundo rinde y todo el mundo sabe que es importante y que va a tener lo importante es que por hacho por oe el ingeniero bueno pues está sabiendo meter a todos en dinámica lo cual es muy loable y por supuesto digno de aplaudir vamos con la siguiente pregunta también desde el benito villamarín josé antonio muy buenas josé antonio yo vengo a preguntarte sobre la unión deportiva almería tras la dura bajada de esa dícara ha sufrido el conjunto rojiblanco como vas tú el nombre del vil alture como killer del conjunto indálico pues ahí estaba la pregunta sobre el vil alture el atacante de la almería que además vio puertas en el partido ante el equipo heliopolitano sí sí además que estamos hablando de un chico joven que evidentemente ha dado un salto muy importante en su carrera porque estamos tampoco era absolutamente indiscutible en su en su equipo y bueno pues en este caso llega al almería con un peso tremendo no tiene que responder a una expectativa que evidentemente se genera y se multiplica por la marcha del referente no del jugador que que ha sido la estrella de la unión deportiva almería en las últimas temporadas como un marxadí bueno es un chico joven que desde el punto de vista táctico creo que encaja como un guante en el almería en su jugador que es muy potente al espacio tiene mucha mucha zancada es fuerte para pelear en los en los duelos quizás no no tiene esa esa habilidad que poseía un marxadí que a veces engañaba al al defensa no porque te podía salir por cualquier perfil en el regate teniendo esa capacidad para pisar la pelota para girarse el vil alture es más directo es más de ir al espacio es más de pelear el choque pero sabe definir no ya lo vimos además este fin de semana con la con la definición perfecta ajustada a la paloma de fano ante ante ruiz silva así que esa fisonomía del ataque del almería de ruby con gente tan rapidísima como ya conocemos no a al propio ramachani no el el vil alture no y otra serie de futbolistas que están en la en la plantilla yo creo que hace que encaje muy bien el vil alture pero repito es joven acaba de llegar a un país diferente se tiene que adaptar al idioma a la forma de jugar así que mejor no presionar darle tiempo porque hay miguel exactamente exactamente lo importante es también que el almería vaya sumando puntos aunque este pasado fin de semana no haya podido ser así pero que también bueno pues vaya sumando y que el equipo de ruby se vaya también alejando vaya tomando distancias con la parte baja de la clasificación una primera división que como bien saben esta semana nos está dejando una jornada intersemanal y que bueno tendrá una nueva entrega este próximo fin de semana con algunos de estos partidos por ejemplo el sábado 22 de octubre a las 2 de la tarde tenemos el rayo vallecano cadiz club de fútbol desde el estadio de vallecas el mismo día a las 9 de la noche en el santiago bernabéu real madrid sevilla fútbol club vaya día que van a echar los nuestros en la comunidad de madrid por cierto eso hay que remarcarlo aunque ojo que también desde madrid se vienen para acá para nuestra tierra porque el atlético de madrid visitará a las 4 y cuarto del domingo a el benito villamarín yo creo que es un intercambio no de cultura lo que podemos tener ahí y además curro ya te garantizo que no hay billetes de abete fin de semana no 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 eso está claro eso está claro bueno y la jornada de primera división del próximo fin de semana no la intersemanal hay que aclararlo se cierra en el estadio de del ciudad de valencia no es la cerámica con el villarreal club de fútbol unión deportiva almería en segunda división que tenemos pues los siguientes partidos y es que tenemos desde el viernes 21 de octubre a las 9 de la noche el granada club de fútbol real zaragoza que ganó su último partido ante el villarreal b en la romareda mientras que el málaga pues visitará el carlos tartiere el lunes 24 de octubre ante el real lo viedo que por cierto seguramente estrené entrenador un viejo conocido además de nuestro fútbol como álvaro cervera sí 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 es el nuevo destino que puede tener el álvaro cervera y va a coincidir con la visita de uno de los nuestros así que esperemos que continúe la dinámica positiva en el caso de del malaga y que de nada la retome también en los carnes como se suele decir le deseamos suerte pero a partir del martes 25 de octubre antonio ahora sí llegamos al final de esta séptima entrega puede ser sí séptima entrega de sin trampa ni balón les esperamos la próxima semana con sus preguntas pero ojo ya en varios formatos bien sea por escrito en redes sociales o en vídeo como han podido ver esta semana que no es que nosotros hagamos un salto de categoría es que también vamos bueno pues dándole su sitio a cada formato de preguntas antonio sí sí por supuesto todas las fórmulas son bienvenidas porque al final el leitmotiv de este programa nuestro microespacio lo hace los espectadores los aficionados de los equipos andaluces primera y segunda ellos eligen los contenidos las preguntas y nosotros las respondemos y las comentamos en función de los marcadores del fitness pues ya se sabe si quieres seguir hablando con nosotros de primera y segunda división en clave andaluza no dudes en pasarte por aquí querido amigo hasta luego